muy buenas cazador o cazatrofeo qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal primero y antes que nada muchas gracias a dolores por facilitarme dolores entertainment por facilitarme un código de este jueguecito project 13 vale que es un juego muy similar al de calle 13 y demás el típico de ir por una calle e ir viendo las anomalías y ahora os voy a explicar lo que tiene que hacer la mayoría los trofeos principales son pasarnos pasarnos 13 niveles consecutivos vale cada vez que reportamos un fallo o no lo reportamos y nos equivocamos el marcador vuelve a cero yo en no sé cuánto voy a decir yo ya he pasado 50 veces y sólo he visto 6 anomalías vale yo voy a intentar explicaros todas las anomalías que son más propensas a salir vale y voy a explicar un poco la dinámica el juego es un platino de 40 minutos y salió ayer así que bueno primero en este techo suele salir tienes que ver tienes que ver tienes tenéis que ver perdón algo raro aquí aparece una imagen diferente vale que parece como un trozo de carne este señor tiene un ojo rojo aquí a la derecha o hecha a andar detrás de nosotros de manera corriendo aquí en este no pero en este aquí hay monstruos por esta zona vale veis tranquilamente que algo no está bien aquí veis al niño con una cara rara tipo diabólica aquí veis la puerta más o menos abierta entre abierta vale aquí no veis nada aquí tampoco veis nada por aquí tampoco veis nada tenéis que tener cuidado con los techos vale aquí este señor no está tumbado de esta postura vale tiene otra postura aquí suele poner cuando está cuando está mal cuando hay un que reportar pone station 13 vale en vez de 18 aquí ya encontraríamos otra cosa diferente ya lo veréis aquí encontramos como esqueletos por aquí arriba y esqueletos por el mapa seguimos avanzando vale aquí aquí vemos que el pájaro puede estar muerto o que el pájaro puede estar en la mano de la señora vale seguimos avanzando aquí vemos que esto no estaría así que esto estaría totalmente diferente aquí vemos también imágenes tipo oscuras para que os hagáis una idea la señora está como cabreada está como seria vale creo que aquí también puede aparecer puede aparecer un trozo de carne vale aquí vemos la puerta abierta con un bicho aquí debajo con sangre aquí en principio seguimos sin ver nada este señor tiene algo en la boca vale en la boca y habría que reportarlo aquí hay una cabeza vale esta vez me parece a mí que no está viendo anomalías si no me equivoco aquí hay una cabeza vale esto creo que no puede cambiar pero aquí esta soda no tiene nombre de soda vale tiene otro nombre diferente esta puerta también creo que aparece puede aparecer entre abierta esta puerta de aquí aquí puede aparecer bueno esto puede estar mal también esto puede aparecer un muñeco tipo cabreado o diabólico y tal aquí aparece un conejo aquí puede aparecer algo también dentro creo que por ahora no hay nada más me da a mí que no hay anomalías en este vale y aquí y aquí puede haber la puerta abierta con una señora con los pies si hubiéramos visto algunos de esos fallos le daríamos a este botón vale yo en este caso no le voy a dar al botón porque creo que no he visto ningún fallo que reportar así que voy a intentar a pasar y si lo he hecho bien veremos un 1 vale lo he hecho mal había un fallo no he podido ver no he encontrado no he encontrado el fallo hay que tener cuidado hay que mirar muy bien vale voy a mirar yo de nuevo mira ya tenemos aquí un fallo vale en el momento que localicemos un fallo nos vamos vale porque ya hemos localizado un fallo no va a aparecer es ya se reporta el fallo vale da igual que haya más fallos se reporta y como había fallo pues ya vamos a aparecer nivel 1 vale hay que hacer 13 veces seguidas vale sin fallar ninguna anomalía veis yo he reportado 7 probablemente no salga en camino no salga alguna vale vamos a hacer un par de vueltecitas para enseñaros los y demás aquí no hay nada aquí tampoco aquí tampoco vale estupendo aquí este señor tampoco está ok este señor está bien no tiene no tiene el ojo raro no vale esto está ok aquí no hay nada estación 18 perfecto el pajarito está ahí la señora no tiene el pájaro en la mano aquí no hay nada vale aquí está mira aquí directamente hay un bicharraco vale pues ya hay un reporte vamos en un momento que localicemos el primer reporte vamos a vamos al siguiente nivel vale simplemente confirmamos que hay un reporte pues ya está lo confirmamos y nos vamos vale así 13 vueltas vale voy a hacer una vueltecita más voy a hacer una vueltecita más por si vemos algo raro mira aquí veis la cara del niño pues ya tenemos otro reporte pues ya no buscamos más vale automáticamente nos vamos al final y así que hacerlo 13 veces en el momento que consigamos todos los reportes veis todos los reportes bueno está claro que ya aquí hay otro reporte así que nos vamos corriendo a la what the fuck nos vamos corriendo a la y teníamos la anomalía cuarta vale nos va a ir saliendo un trofeo por cada cada paso que vayamos dando vale ya me han salido 10 de 35 anomalías y ahora el otro trofeo es el que es un poco raro tenemos que conseguir que nos echen vale que es el trofeo que es el trofeo que nos echen que es get out of the facility no get out of the facility es cuando pasamos el 100% corre todas las oportunidades de reportar en un día es decir gasta todas las gasta todos los reportes y que te echen vale que te eliminen del juego por haber fallado muchas veces entonces lo que tenéis que hacer es ir buscando y al final del juego y al final del juego cuando lleguemos aquí si hemos visto una si hemos visto una anomalía no reportarla salir del tirón y si no hemos visto anomalía reportar para que para que automáticamente esto vuelva a cero y hacerlo así todas las veces saliendo no cero 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 llegará un momento en el que nos echarán es un platino de 40 minutos porque tardamos casi incluso más en el hecho de que nos echen a el hecho de conseguir las 13 ram bien conseguidas así que muchas gracias dolores espero que os haya gustado si os ha gustado dale a like compartir suscribiros que esto también te ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós adiós